Para aquellos que son amantes de las obras de antaño, la museología, aquí en la ciudad de Encarnación hay un lugar magnífico que puede venir a conocer y disfrutar. La colección Rizuk y hablamos justamente con la licenciada Adriana, quien nos cuenta justamente toda la riqueza que ofrece este maravilloso lugar. Mi papá empezó a colectar todos estos objetos a partir de la edad de 12 años. Él primeramente coleccionaba estampillas. Hoy en día todavía esas estampillas forman parte del acervo de la colección Rizuk. Y actualmente ya poseemos, aproximadamente no tenemos un conteo así todavía muy específico, pero 30.000 piezas. De las piezas que hoy se ofrece, que la gente viene, ¿recorre cuáles son las más admiradas y las que más impresión crea en ese público que viene a ver? Y mira, tenemos las piezas del periodo barroco jesuítico guaraní, que son las que están acá detrás mío, que tienen aproximadamente 400 años. Estas son unas de las más admiradas, ¿verdad? Tenemos artistas como Giuseppe Brassanelli, entre los artistas el maestro escultor, en realidad que fue alumno Miguel Ángel, como te comentaba atrás de cámara. También tenemos el laudo arbitral de Ayes, un documento importantísimo, la autopsia del mariscal Francisco Solano López, la banda presidencial del mariscal Francisco Solano López. Tenemos también piezas de Julián de la Herrería, que fue el mejor escultor, ceramista, mejor dicho, que tuvo el Paraguay hasta hoy en día. Tenemos también piezas importantes de la Guerra del Chaco, como ser el revólver del mariscal José Félix Estigarribia. También los primeros 100 números del Semanario Alba, que es el primer diario Mazón en 1910 que se editó acá en Paraguay. Hay piezas de expresidentes, obras, pinturas, pinturas. Hay mucho en la Pinacoteca, una pinacoteca con artistas paraguayos y extranjeros que viven en Paraguay. También con obras muy, muy importantes, como Pablo Alborno, Jaime Vestar, mirad, Juan Anselmo Zamudio. Así que en todas las colecciones que están dentro del acervo de la colección Rizuc, tenés piezas importantes. Piezas importantes y para valorar y también destacar este aspecto. Mencionábamos de que no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional se estima que es una de las obras más completas de la época jesuítica. Totalmente. Tenemos más de mil piezas que conforman la colección de imágenes y también de altares y retablos de las reducciones. Incluso hablamos de un profesional que vino del exterior a estudiar específicamente estos trabajos. Exactamente, de Arco Sustercic, que es profesor en la UBA en Buenos Aires, profesor de arte y es el mayor conocedor de lo que es el periodo barroco jesuítico guaraní, que va desde el 1600 hasta mediados de 1700 aproximadamente. Hablamos de un espacio que está abierto a todo público, a aquellos que quieren venir a conocer y también un espacio para aquellos conocedores de lo que es la museología. Totalmente, porque acá recibimos visitas de turistas, pero también de gente que viene a estudiar las obras. A veces hacemos préstamos de documentos como para que se puedan, digamos, certificar, no, también certificar, viene gente a investigar, a investigar. Eso también es muy interesante porque con los documentos que tenemos acá, documentos muy importantes a nivel histórico, la gente viene a consultar esos documentos y fotografías para avalar o para apoyar sus trabajos. Entonces también recibimos visitas de todo tipo, de gente que conoce y gente que quiere curiosear y gente que está ávida por conocer un poco de la historia del Paraguay. Y mira, como te dije, en todas las colecciones, dentro de cada colección, que es Guerra del Chaco, Guerra de la Triple Alianza, Documentos, Financoteca, Periodo Barroco, Jesuítico, Guaraní, siempre hay alguien o en un grupo, en determinado grupo, depende de los que sean, que le impresiona más cierto tipo de colecciones, ¿verdad? Pero, en general, es muy simpático porque el meteorito es siempre el que le llama, tenemos un meteorito también, ¿verdad? Y es el meteorito, siempre la gente se queda, wow, asombrada. Curioso, pero... Sí, totalmente, ¿verdad? Pero también el laudo de Ayes, yo creo que te señalo allá como si fuera que la gente puede ver, el laudo de Ayes también es un documento que genera así mucho asombro y esta imagen de la Inmaculada Concepción que está realizada por Brassanelli, que como habíamos mencionado, ¿verdad? Es el maestro que tuvieron las reducciones acá en Paraguay y era alumno de Miguel Ángel, entonces también la belleza estética de la imagen y lo que te transmite es extraordinario, ¿verdad? ¿Es la obra más antigua o hay otras más antigas? Esta, en realidad, tenemos una obra de mediados de 1500, que es una Santa Ana, que evidentemente fue traída de Europa, ¿verdad? O sea, esa es la más antigua, pero de lo que es mano y escultura y tallado dentro de las reducciones jesuíticas, sí tienen que ser. Una en realidad no tiene data, o sea, se hace más o menos una aproximación del tiempo, tampoco no tienen firma de autor, sino que se le atribuye a ciertos autores y, bueno, es así. Para aquellas personas que quieran venir y conocer toda la maravillosa historia que se ofrece en ese lugar, pueden, a través de la página en Instagram, Colección Rizuc, justamente conocer algunos detalles y, por supuesto, agendar un recorrido por este excelente lugar con historia aquí en la ciudad de Encarnación. ¡Gracias!